¡Suscríbete! ¡El tipo va a ser padre, parche! ¡Pan Triste con nosotros! Gracias por haber venido, Pan. No saqué la careta, está bien, así los chicos se ríen, mirá. Ahí está, ahí está. ¿Viste qué lindo? ¡Gracias, Pan, Triste con nosotros! ¿Quién es? ¡Bueno! ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Facundo Feldman? Casi que está bien, quedó barro. Me encanta la careta, muy bien. ¿Quién es bueno? ¡Mirá! ¡Pan Triste con nosotros! ¡Gracias!